¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. De nuevo le tenemos buenas noticias, de buenas fuentes. La primera es del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, el CDC, una organización que tiene ya bastantes años de gozar de una reputación realmente muy buena. Tienen la responsabilidad de atender cualquier caso de enfermedad infecciosa en los Estados Unidos, con atender, es decir, caracterizar la enfermedad, evaluar, desarrollar y evaluar vacunas, etcétera, etcétera. Es precisamente el CDC el que, haciendo eco de la declaración de la Organización Mundial de la Salud hace más de un año, estableció una serie de reglas de distanciamiento social, de uso de mascarilla, etcétera, etcétera, en los Estados Unidos, que generó desde luego un montón de molestia. A nadie le gusta que le digan que no puede ver a sus familiares, que no puede ver a sus amigos, etcétera, etcétera, que tienen que usar una mascarilla todo el tiempo. Y mucha gente que no acabó de entender el mensaje o a la que no se le hizo llegar el mensaje con la claridad suficiente, reaccionó incluso de manera agresiva. Bueno, ha pasado más de un año de esto, en un intervalo de tiempo sorprendentemente breve, se han desarrollado vacunas avanzadas. Estas vacunas han sido probadas en grandes núcleos de población y ya se encuentran ahora entre nosotros. Cada día se vacunan miles y miles de personas en todo el planeta y dentro de poco empezaremos a ver los efectos de esa vacunación. De hecho, ya se empezaron a ver en países lo suficientemente pequeños como para que una fracción importante de la población ya esté vacunada. Uno de los casos más documentados es el de Israel, que hemos mencionado en más de una ocasión, pero hay otros países con una población pequeña que por lo mismo han tenido la oportunidad de vacunar una fracción importante de su población y los números son parecidos. Está bajando la incidencia de infecciones y más importante todavía, está bajando rápidamente el número de personas que enferman gravemente de COVID-19, que es lo primero que se busca. Bueno, como consecuencia de esto, el CDC está empezando a redactar nuevas recomendaciones para la vida diaria de 350 millones de personas en los Estados Unidos. Y esas recomendaciones, pues muchas agencias gubernamentales en todo el mundo están escuchando con atención porque esas recomendaciones son igualmente válidas para todo mundo, para todo el planeta. No porque vayamos a hacer lo que nos dicen los Estados Unidos, sino porque la gente que está diciendo estas cosas lo dice con conocimiento de causa. Lo que están diciendo, ahí le va. Ahora, la efectividad de las vacunas es cada vez más obvia. Los resultados de pruebas clínicas indican que todas las vacunas protegen contra la enfermedad severa. Existe un pequeño riesgo de que la gente vacunada se enferme de manera asintomática o muy ligera. Esto podría producir contagios en personas no vacunadas o en personas que se vacunaron y en donde la vacuna no resultó efectiva, que es una fracción muy pequeña. De todas las vacunas, de la que se tienen ahorita más datos es de Pfizer. Hay datos que sugieren que la vacuna de Pfizer reduce el riesgo de infección y reduce el riesgo de transmisión del virus a otros. Es decir, que la vacuna de Pfizer no solamente, al igual que las otras, disminuye la posibilidad de desarrollar la enfermedad grave. Parece que la vacuna de Pfizer disminuye la posibilidad de enfermarse, punto, aunque sea de manera asintomática. Ya lo habíamos comentado. Y esto, por lo tanto, reduce de manera importante la probabilidad de que una persona vacunada contagie a una persona no vacunada. Y es aquí en donde está lo interesante del rollo. Ahorita le sigo comentando. Las otras vacunas probablemente están en la misma situación, solo que no se tienen datos suficientes sobre ellas. Pero hay buenos motivos para creer que cuando menos algunas de las otras vacunas, si no es que todas, tengan el mismo efecto. Que no solamente están protegiendo contra la enfermedad grave, sino también contra la enfermedad ligera o asintomática. Y esto significa... Sobre esto se basa este primer esbozo de recomendaciones de la CDC. En esto se basa lo siguiente. Se está estudiando seriamente, esto lo dice la persona encargada de CDC, Rochelle Walensky. Que las personas vacunadas ya puedan reunirse en sus hogares sin utilizar máscaras o distanciamiento social. Parece que hay motivos. Todavía está en evaluación esto, no se me adelante. Además hay que escuchar las autoridades de salud aquí en México. Pero bueno. Se está estudiando en la CDC. Y esto lo dijo en una conferencia pública en la Casa Blanca Rochelle Walensky. que se empiece a recomendar que la gente que esté completamente vacunada ya pueda reunirse en casa con otros familiares que estén vacunados y en esas circunstancias se podrían quitar las máscaras y adiós distanciamiento social. ¿Se acuerda que le dije que aplicadas de la manera apropiada las vacunas iban a convertir a la nueva normalidad en la vieja normalidad? Para allá vamos. Va a tomar tiempo. Va a tomar disciplina. Pero para allá vamos. Ya estamos más para allá que para acá. Las personas vacunadas de todas maneras si es que se aprueban estas nuevas recomendaciones deberían tomar precauciones cuando estén cerca de personas no vacunadas. En particular con personas que por su edad o por sus circunstancias de salud estén en riesgo grave de desarrollar la enfermedad seria. Es decir, está usted vacunada. Si se reúne con familia y toda la familia está vacunada ahora sí fuera máscaras. Y abrazos y saludos y lo que usted quiera. Todo. Si todos están vacunados y si todos tienen tiempo de estar vacunados. Acuérdese que las vacunas parecen empezar a generar su mejor efecto hasta dos semanas después de la segunda dosis. Así que vámonos con paciencia. Muchos hemos recibido apenas la primera dosis. Luego. Si está usted fuera de ese entorno de un entorno de gente que esté completamente vacunada todo mundo esté vacunado entonces necesitará utilizar mascarilla y necesitará mantener distanciamiento social. Sobre todo, por ejemplo, si en el lugar en donde usted trabaja existen personas que a lo mejor todavía no se han vacunado y que tienen diabetes, tienen hipertensión o tienen más de 65 años. Esas personas están en grupos de riesgo. Y todavía se está evaluando exactamente a quiénes colocar en grupo de riesgo. Todavía se están evaluando cuáles son los límites de los grupos de riesgo. Entonces, usted empezaría poco a poco a ceder en el uso de la mascarilla en los entornos en donde probablemente le importa más a la mayoría de la gente que es el entorno familiar. Pero solo, subrayo, si todo mundo ya se vacunó y si ha pasado el tiempo suficiente para permitir que la vacuna surta su efecto. Ahora, todavía es necesario vigilar lo siguiente. Hay motivos, y lo hemos mencionado antes, para creer que las vacunas protegen razonablemente bien contra las variantes más agresivas como la variante inglesa, la variante sudafricana, etcétera, etcétera. Pero todavía faltan datos para estar seguros de esto. Si más adelante nos enteramos que tal o cual vacuna no es buena para defendernos bien contra la variante sudafricana, entonces vamos a tener que seguir utilizando las mascarillas en muchos entornos hasta no poder caracterizar mejor el problema. No sabemos qué tan dispersas están esas variantes y no sabemos qué tan agresivas siguen siendo. Cuando aparece una mutación en algún agente infeccioso que pasa con bacterias también, pasa con todos los agentes infecciosos, a veces las primeras mutaciones son muy agresivas y van perdiendo efectividad con el paso del tiempo. Esto ha sucedido con muchas enfermedades. Por ejemplo, la sífilis inicialmente era mortal y con el paso de los años se convirtió en una enfermedad crónica que en muchas ocasiones genera una devastación terrible en el cuerpo pero que no mata inmediatamente. Hay otras enfermedades que también han ido evolucionando de esa manera y hay otras que no. No sabemos cómo van a evolucionar las mutaciones de SARS-CoV-2. Y mientras no tengamos ese conocimiento pues mejor jugar a lo seguro. Nos ponemos las mascarillas. Pero de momento, con base en la información que tiene a la mano el CDC se está estudiando seriamente abrir las recomendaciones para que aquellas personas de la misma familia que estén completamente vacunadas y que se reúnen en su casa, es decir, que se reúnen en un entorno en donde toda la gente que está allí está vacunada, entonces sí, fuera máscaras y entonces sí, adiós distanciamiento social. Hay algunas reacciones que hemos comentado aquí que llaman la atención. Por ejemplo, cuando unas personas se infectan de la variedad sudafricana se generan anticuerpos que son buenos contra la variedad sudafricana, la variedad clásica de COVID-19 y las otras variantes conocidas del virus. Este es un estudio que fue publicado recientemente, déjeme ver, precisamente por investigadores de la Universidad Rockefeller en Nueva York. Hay mucha gente que está estudiando las variantes. En un estudio que se hizo en esta universidad y creo que lo hemos mencionado hace poco, encontraron eso, que la gente que enferma de esa variante que tiene el número de catálogo B.1.351, ese es el nombre formal de la variante sudafricana, la gente que enferma de esta variedad y se recupera se vuelve resistente contra todas las variantes conocidas de COVID-19. Bueno, de SARS-CoV-2, ya no enferma de COVID-19, hasta donde podemos decir. esta información sugiere que se le podrían hacer ajustes a la vacuna, a las vacunas actuales, para que entrenen a nuestro cuerpo a fabricar la variante de la proteína de pico que tiene la variedad sudafricana. Este cambio en la fórmula de la vacuna debería ser muy fácil de hacer. Claro, hasta hay que estudiarlo primero antes de comprometerse a fabricar decenas o centenares o miles de millones de dosis sin hacer pruebas primero. Pero si este estudio está en lo correcto, entonces el desarrollar una nueva la vacuna contra COVID-19 versión 2.0 basándose en esta información, si se llega a desarrollar eso, entonces se podría fabricar una vacuna que nos va a proteger contra todas las variantes conocidas de COVID-19. Y eso significa que el proceso de apertura de la sociedad hacia una sociedad sin mascarillas y con cero distanciamiento social que ese camino lo podremos recorrer con mucha mayor rapidez. Si usted suma estas dos notas y empieza a ver en el horizonte ya con cierta claridad el mundo pospandemia, un mundo en donde podríamos tener todavía focos de COVID-19 que van a tener ocupadas a las autoridades de salud de todo el mundo en distintos momentos pero en donde ya no exista una pandemia, en donde ya no exista la enfermedad transmisible de persona a persona a gran escala en todos los rincones del planeta que es como está ahorita la situación. Por eso tenemos una pandemia. Ya estamos empezando a ver el fin de la pandemia. Falta. Vamos a necesitar disciplina, mucho trabajo en el mundo de la ciencia para entender mejor, por ejemplo, cómo funcionan las vacunas actuales contra las variantes de SARS-CoV-2 y cómo mejorar las vacunas para conseguir el mismo efecto que consiguen accidentalmente las personas que enferman de la variedad sudafricana. A lo largo de estos años, me refiero a los últimos 20, la biología molecular, la genética y otras disciplinas, y lo digo con mucho orgullo de mi carrera, han empezado a revolucionar la alimentación, la protección ambiental, la medicina y muchas otras actividades cruciales para la sociedad humana. Del buen entendimiento y buen uso social que se dé de ese conocimiento depende en buena medida el futuro de nuestra especie. En este siglo vamos a enfrentar, estamos enfrentando ya problemas ambientales gravísimos. Ya sabe cuál es nuestra postura con respecto al calentamiento global antropogénico, ojalá y ese fuera un problema real y ojalá y fuera el único que enfrentamos. Tenemos problemas ambientales mucho más graves producidos por la sobrepoblación, la destrucción continua del ambiente, etc. La biología molecular, la genética y otras disciplinas del mundo de la biología pueden ofrecer soluciones definitivas al problema. Pero, bueno, soluciones efectivas contra el gran problema de la relación del ser humano con el entorno ambiental de la tierra. Pero la verdadera solución tiene que venir de una revolución en el conocimiento, de desarrollar una nueva forma de comunicar el conocimiento a la gran sociedad. de manera que la sociedad crea en lo que dicen los científicos, lo entienda y lo asuma como propio. A final de cuentas el trabajo de los científicos se publica para que sea propiedad de la sociedad humana y deben ser los propietarios los que deben decir qué se debe hacer con ese conocimiento. Hemos empezado a ver algunos beneficios de esto en este último año. En sólo un año, de hecho en menos tiempo, se desarrollaron vacunas de alta tecnología que parece que son mucho más efectivas que las vacunas clásicas. Y esto en buena medida como consecuencia del intercambio libre de conocimiento entre científicos de todo el mundo. Y gracias también a la conciencia generada en la mayoría de las sociedades que mucha gente está aceptando vacunarse, que mucha gente está utilizando la mascarilla, que mucha gente entiende lo que es el distanciamiento social. Y esto está ayudando de manera efectiva a controlar la pandemia. Estamos aprendiendo la lección. Si entendemos lo que hacen los científicos, tomamos el conocimiento que generan bien entendido y lo hacemos propio, lo hacemos de la colectividad, vamos a encontrar allí la sabiduría suficiente para resolver cualquier problema. si conseguimos esa sabiduría colectiva, vamos a emerger del siglo XXI en una situación que no ha conocido la sociedad humana en toda su historia. Podríamos crear una sociedad que esté en equilibrio con su entorno, el ecosistema terrestre empezará a sanar como consecuencia de esto, y podríamos también crear por primera vez en la historia una sociedad que sea mínimamente decente para todos sus integrantes. ¿Estamos empezando? Es lo que uno quisiera creer, el nacimiento de eso. Es gracias a la rápida comunicación del conocimiento científico que muchos investigadores pudieron desarrollar en forma acelerada nuevas vacunas de alta tecnología. Es gracias a la comunicación aunque sin completa de qué significan esas vacunas que mucha gente está aceptando vacunarse. Es gracias a que mucha gente está empezando a entender cómo funcionan los virus, que mucha gente utiliza la mascarilla y el distanciamiento. Si sigue este proceso de acercamiento de la gran colectividad al conocimiento en general, no nada más al conocimiento científico, podemos empezar a esperar grandes cosas para el siglo XXI. Ah, bueno, y mientras tanto, recuerde la recomendación de siempre, conserve la calma, hay buenos motivos para ello. Distanciamiento social, uso de mascarillas, y vacúnese. Finalmente, mantenga la atención a lo que digan las autoridades de salud, porque en la medida en la que avance el proceso de vacunación y se obtengan más datos de qué tan efectivo está resultando, podríamos empezar a ver cómo se empiezan a relajar las medidas para controlar la pandemia, que es lo que ya está esbozando el CDC. Entonces, mantenga la calma, mantenga el optimismo. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.